Ah, soy J Mira dime one boy puñeta Soy Doc The Music, nigga Energy FX Films, nigga Vamos a jorrar we the casco Ni cuarta nos beso la saco Los tiros directo per casco Si venimos a verle no verle payaso I promise I don't give a fuck My niggas do not give a fuck Estamos lucidos pa' topar los bucks Un piquete en cabana, no give a fuck Vamos a jorrar we the casco Ni cuarta nos beso la saco Los tiros directo per casco Si venimos a verle no venga payaso I promise I don't give a fuck My niggas do not give a fuck Estamos lucidos pa' topar los bucks Un piquete en cabrón en aro que give a fuck Cabrón por ma' prueba Estoy medio gorda y ganó la carrera Si soy jacelera Alguien coge pela a su caraba Fea cuida si maldera In that ass break dance Like a bitch you pull that Tien I miss like a Freddy Motherfucker, you ain't ready I'm doing with the shits Don't step in my way And you probably get hit, bitch Siempre he sido humilde Mucha mala suerte Deber sigo firme Me preparo y celebro No voy a confundirme Las vidas rodean Yo no puedo irme La 30 me cuida Por si viene el deablo A hacer mi despedida Estoy dispuesto a guerrernos Estoy pa' la caída La cano vacila El machete los pica Lo que hago Lo hago con ganas No meten la fuerza Y por eso se atrasan Los tiros pa'l piso Mira como se están Y caen Después la ti nadie te salva Cabo por on the castle O for any neck Yo no quiero fama Just pay me respect Y mucho billete Tú sabres check De una fe de neck Con las timbas en los pisos Tien Con mi peso aplaste Y los debilitó De abajo hasta arriba Yo al que sé Sigo activo de nadie Y yo me dejo Y si meten las fecas Comiendo y chingando Esa es mi dieta Te hacemos una siesta Si tú no respetas La 30 le puso las tetas Soy esa migraña Que cualquier momento Tu día te daña Ya una meña Te mando al carajo Si tú no rescanas Va a ser yo de los meses Pa' que tú te orientes Mi cuna y te tiran Al mal pa' que nadie Con todos los peces Tú desapareces Yo soy un demente Si soy del rincón Te protejo a mi gente Tremendo cañón Ni por donde sea Estoy pa' la misión Y no existe el temor Yo traigo el terror Te atacan los nervios No te pongas en el medio Que hay que pagar el precio Fanático a la maldad Ya no puede más na' Porque estoy de más Aquí nunca se duerme Buscando y casándote Aquel que se tuerce Y bien de repente Cojo un alicate Y jalarle los dientes Y cómo se siente Que como las pistas Lo mato frecuente Así que detense Y mucho cuidado Con este demente Como jorrao y de caco Ni por donde sea Los tiros directos Pequecos Si venimos Cándalo Ven de payaso I promise I don't give a fuck No My niggas do not give a fuck No Estamos lucidos Pa' esto pa' los bucks Un piquete cabrón En la ron Give a fuck Vamos a joder Y de caco Ni por donde sea Los tiros directos Pe' el caco Si venimos Ven de no Ven de payaso I promise I don't give a fuck My niggas do not give a fuck No Estamos lucidos Pa' esto pa' los bucks Un piquete cabrón En la ron Give a fuck Play doctor music Nigga N-R-G-F-X Films One boy